Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, con gran entusiasmo y algarabía, cientos de municipios de aquí de Loma de Cabrera y otras localidades le dieron un caluroso recibimiento al fiscalizador Jacobo Morel, conocido como Nino, en una actividad que se inició en Santiago de la Cruz con este recibimiento y se trasladó hacia Loma de Cabrera en Caravana, recorriendo varias calles de esta localidad. Jacobo Morel, quien guardaba prisión por ocho meses, acusado supuestamente de haber violado sexualmente a un menor en esta ciudad fronteriza de Dajabón. Bueno, felices estamos todos los de Loma de Cabrera, principalmente nosotros, los lomeros nativos que conocemos a Nino de Despondo, un hombre íntegro y pulcro. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, desde Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, ha sido el reporte de Carlos Bueno.